Cuatro dientes, me despido de arlequí Para ver si me confunden con alguno de los que Una pinta de celueta, de la bala en este mar Contentemos los parados, no paramos de cantar Si te dijiste sencillo, si te extraño, si me hace mentir Pero a mí ya me ha crecido la nariz Los amantes por mi boca, nunca pide la cantar Me desvuelvo y no lo puedo controlar Cada día me parece lo más y más Canto justo me sirvió, y se la linda componente Resistió esa gloria, aunque nunca te viste Que la vida emociona, que la ley querida rica Para que suene, como aquella de los gringos Mi vino, la guitarra, solo soy la que aprendí Que la vida me ha crecido la nariz Que la vida emociona, que la vida me ha crecido la nariz Que la vida emociona, que la vida me ha crecido la nariz Me he cerrado cuatro dientes, me he vestido de arreglín Para ver si me confunde con alguno de los gringos Mi rival ya me ha crecido la nariz Oiga la ley que me he cerrado Lo tiene para que suene, como aquella de los gringos Lo tiene para que suene, como aquella de los gringos Lo tiene para que suene, como aquella de los gringos ¡Gracias!